Carla Mino en la jornada de reclamos. Bueno, nuevamente venimos a pedir justicia, esta vez porque la causa tuvo un retroceso, estamos repudiando la decisión del juez Faría, que fue cambiar la carátula de la causa, dejando así solamente ya dos en libertad y dos con condena, que podrán esperar el juicio afuera, el cambio de la carátula. La causa sale con homicidio simple de investigaciones. La carátula se cambia a homicidio preterintencional, ¿qué quiere decir esto? Es una condena mucho menor o la de homicidio simple, con el beneficio de la escarcelación, ¿no? Todavía están los cuatro detenidos, pero dos van a quedar sobreseídos por falta de mérito, que sería Romero y Pelliza, que sí, ellos tienen otro tipo de participación, pero ellos salieron con un arma. Yo siempre reflejo eso, que el arma sirve para hacer daño. Entonces, al hacer daño, yo sé que el arma no está, no se hizo para, no se creó para matar a un humano, pero a mi hermano lo mataron. Entonces estamos totalmente en desacuerdo con el cambio de carátula de la causa. Aparte, el juez no sabe cómo, o sea, no entiendo por qué el juez cambia la carátula si Mora nunca declaró. ¿Cómo llega él a ese, a esa, Mora fue el que gatilló, es el que aprieta el gatillo. Pero, ¿cómo el juez llega a cambiar la carátula si él nunca habló Mora? ¿De dónde saca? Aparte, él se está contradiciendo. El juez nos dijo a nosotros que esto fue intencional, que esto estaba direccionado. Ahora me sale con esto, ¿cuántos números vale mi hermano? ¿Cuánto cero es? No es así. Mi hermano no vale nada de lo que están pagando los familiares. Que cumplan la condena adentro, como tiene que ser. Y con la carátula que estaba, con homicidio simple, porque esto fue un homicidio, que no me vengan a decir que no lo quisieron matar. Ellos salieron con un arma y el arma es para matar. Ahora, ¿el reclamo ustedes lo hacen en Casa de Gobierno o por qué no lo hacen en Tribuna de Gobierno? Salimos desde acá, la marcha comienza desde acá afuera de la Casa de Gobierno. Damos vuelta por la San Nicolás hasta llegar a Fiscalía. Y de ahí, como todas las marchas, bajamos por Pelagio Veruna hasta terminar en el juzgado. En el juzgado, obviamente, vamos a pedir a hablar con el instructor porque no creo que el juez nos quiera atender en estos momentos. Nos ha atendido desde un principio donde él nos aseguró con firmeza de que la causa iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Donde en último momento, justamente después de las elecciones, lo que más nos llama la atención, se cambia la carátula de la causa. ¿Puedo hacer alguna presentación judicial para apelar justamente a la carátula? Sí, nuestro abogado, el doctor Azculla, ya hizo la apelación. Encima está eso, porque ni siquiera se lo informaron al doctor Azculla. No le notificaron que había hecho el cambio de carátula. El doctor se enteró por un programa en televisión. O sea, ¿qué seriedad está tomando el juez en esta causa? Que si él no se siente que está apto, que se coge, que deje a un juez que esté capacitado. Porque, ¿qué está haciendo con esto? Lo único que está haciendo es fomentar. Porque quiere decir que entonces si ellos los largan, yo puedo comprarme un arma de aire, compro y me voy a ir y pegarle un tiro contra él. No, no tuve la intención porque esa arma no es para eso. No es así. Que den una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar. Porque hoy es mi hermano, pero si ellos salen y lo vuelven a hacer, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir siendo? Yo creo que hay mucha plata. Y es lo que se habla. Es un rumor muy fuerte de que hay mucha plata de por medio. Mucha plata. Y lamentablemente ellos sí tienen muchos más conocidos políticos que nosotros. Pero no por eso nos vamos a callar. Si el juez Faría no cambia la carátula con homicidio simple, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque él a mí no puede venir a hacer esto. Esto no es así. ¿Para qué estudió? Es un inmoral. Es inmoral lo que está haciendo. Es muy inmoral. En un primer momento ustedes confiaban en la justicia porque ahora cambiaron. No, porque cómo pueden cambiar la carátula de la causa. A eso voy a cómo pueden cambiar una causa. Y ellos pueden pedir la descarcelación. O sea, que ellos pueden fácilmente cumplir la condena afuera. No, para mí esto... Sí, y mi hermano nadie me lo devuelve. Ni con todas las platas que ellos tengan nos van a devolver a mi hermano. A eso vamos. ¿Así lo que dijo el juez Faría el pleno rey? Hay otro caso de que un chico, no sé, de Aymogasta, fue condenado, creo que por tirar una piedra. Y ahí lo condenaron por una piedra, usándolo. Ellos se fundamentan que para ellos fue un arma. Si para una piedra fue un arma. ¿Por qué un arma de aire comprimido no lo es para el doctor Faría? A eso vamos nosotros. ¿Por qué alguien sí puede ser condenado por tirar una piedra y no ser condenados los imputados por usar un arma de aire comprimido?